Queríamos informar que en el día de hoy, viernes 18 de septiembre, se cancelaron los salarios del mes de agosto a los trabajadores de la empresa Amancay, así que por tal motivo, desde el primer servicio del día de la fecha, se regularizaron los servicios que presta dicha empresa. Así que, bueno, para informar a la comunidad sobre esto, dicho pago se hizo a través de un adelantamiento que se hizo del subsidio provincial. Así que, bueno, gracias a estas gestiones se logró destrabar la situación. Pablo, ¿solamente la empresa de Sacando Breche de las Grutas también se le depositó el suelo, se le adelantó desde el Estado Provincial? No, por el momento, en esta hora de la mañana, únicamente se ha realizado el pago a los trabajadores de la empresa Amancay, pero de igual manera estamos teniendo ahí novedades también con la empresa de las Grutas, así que por ahí probablemente pasado el mediodía ya también se levante la medida de fuerza en dicha empresa. ¿A obtener un poquito de paciencia los usuarios hasta que retomen ya en forma regular los servicios? No, los de Amancay ya están, desde el primer servicio ya salieron en forma normal. Lo que sí, bueno, por ahí los usuarios de la empresa de las Grutas van a tener que esperar un poquito más, pero también estamos tratando de destrabar la situación ahí. Pablo, ¿tienen pensado alguna futura reunión para, bueno, nos decía bien que quieren hablar de todo lo que tiene que ver con los sueldos, con el reajuste, con las horas de trabajo, en algún momento más adelante con los directivos? Bueno, hoy, al día de la fecha, tenemos un acuerdo que venció el día 3 de septiembre, que, bueno, los trabajadores mostrando una buena predisposición para destrabar la medida de fuerza, se va a esperar a que entre la segunda cuota del subsidio de Nación para que se haga efectivo el pago de esta deuda, pero, bueno, sí, nosotros estamos abiertos siempre al diálogo y quien nos cite, ¿no? Nosotros siempre estamos predispuestos a dialogar con quien sea.